¿Cómo es el parásito? Profesora, doctora Estrella Montero Clemente, del Laboratorio de Referencia e Investigación de Parasitología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Has hablado sobre los aspectos moleculares del parásito. ¿Cómo es de compleja el parásito? El plasmodión es un parásito que pertenece al filoapicomplesa y estos parásitos se caracterizan porque tienen ciclos de vida muy complejos. Además, el parásito ha sido capaz de desarrollar una serie de mecanismos de invasión para invadir a sus células hospedadoras. Así, plasmodión necesita a un vector y a un hospedador definitivo para que entre ambos pueda realizar su ciclo completo. En el vector, que es el mosquito anófeles hembra, va a desarrollar la parte del ciclo sexual, mientras que en el hospedador, que en este caso sería el humano, va a desarrollar la parte del ciclo asesual. Ambos numerosos investigadores tratan de averiguar en cada uno de los ciclos el comportamiento del parásito, que como decía al principio, es tremendamente complejo. Hay muchos estudios focalizados en lo que es el ciclo asesual del parásito, que es lo que ocurre dentro del humano y hasta ahora conocemos que cuando el mosquito deposita tras la picadura a los esporoceitos, que es la forma infectiva en la piel, en la dermis, el parásito es capaz de atravesar la dermis y de forma pasiva por el torrente circulatorio llegar hasta el hígado. En el hígado va a ser capaz de infectar o de invadir a los hepatocitos, que son las células mayoritarias del hígado, y allí se va a multiplicar y se va a propagar. Cuando sale del hígado, y su salida es compleja, está muy bien estudiada, sabemos que se transporta en una serie de vesículas que se llaman merosomas, que albergan un número muy elevado de merozoitos, que van a llegar, ser capaces de llegar hasta los capilares más finos del pulmón y ahí liberarse, y esos merozoitos que se liberan, ser capaces de entrar y de invadir a células rojas, a eritrocitos. Y a partir de ahí, el parásito de nuevo desarrolla un ciclo en el que pasa de un estado de anillo que conocemos hacia un trofozoito esquizonte, que es la forma que de nuevo alberga a numerosos merozoitos que van a volver a romper la célula roja para invadir nuevas células rojas. Y este ciclo concreto es el que da lugar a la sintomatología tan grave que ocurre luego en el humano. ¿Cuanto más expuesto estés, menos posibilidades tienes de desarrollar la enfermedad? Cuanto más expuesto estés, las malarias cada vez van siendo menos severas. Por eso la incidencia, la mortalidad, sobre todo es mayor en niños de 0 a 5 años. A partir de los 5 años, las múltiples exposiciones han dado lugar a que ese niño vaya adquiriendo cierta inmunidad frente a los próximos episodios de malaria que cada vez, en algunos casos, serán menos severos. ¿Qué te parece este tipo de cursos, estrella? Estupendos, maravillosos. Maravillosos porque tienes la oportunidad no solamente de transmitir algunos de los conocimientos que tenemos y que además son conocimientos que engloban el trabajo científico que hacemos entre todos. y que una persona puede contar claramente, transmitir especialmente a personas jóvenes que están estudiando en estos momentos, que intentan conocer y empezar a plantearse en su futuro si dedicarse, por ejemplo, al estudio de la malaria o a otras enfermedades. Y además te da la oportunidad también de conocer a otros profesores y conocer sus puntos de vista. Y eso es lo que creo que enriquece mucho el curso a todos, no solo a quienes lo reciben, sino a los que también lo impartimos. Muchas gracias.